¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal?, la de momento serie más próspera que jamás hemos hecho en el canal. ¿Qué pasa Brian? Aquí estamos, vale. Hoy vamos a ir al Nether a ver qué hay, así que primero recojo toda la comida. Casi le pego una vaca y yo no puedo hacer eso. Recojo primero toda la comida, nos preparamos y enseguida nos vamos al Nether. Por cierto, terminé la casa. Voy a enseñarla. Terminé la casa. Me costó bastante, pero la terminé. ¿Eh? Esto es muy bonito. Solo hay que poner bien las camas en algún lado o hacer alguna habitación para nosotros o algo así. Pero... Y poner más luz. ¿Eh? Y poner más luz. Y poner más luz. Pero la casa está hecha. Está hecha. Un momento. Os enseño para que veáis. Por arriba también puse... Por arriba está hecho de nieve porque como nieva, si se entiende. Mira, qué sitio más chulo. Queda genial. Desde arriba queda genial. Y bueno, ahí está el trampolín y bueno. Todo muy próspero. Pero... Hala. Vale, replantar. Brian, por favor. Como yo no puedo por esas cosas de ser vegano, mata a las vacas y dale de comer. ¿Para qué? Para conseguir cuero. Y hacer libros. Y hacer más libros de encantamiento a ver si nos toca más fortuna. Nah, ya lo vemos. Cuando quiera nos vamos. Pues espérate. Ayúdame a recolectar, porfa. ¿El qué? ¿Las verduras? ¿Y qué es en el horno patatas? Que me dejes. Ah, no. Son pollos. Ah, nada. Son pollos. ¿Me quieres ayudar a recolectar? Llevo una de comida. Que tengo que ir a por el pico y eso. ¿Vas a ir tú, acaso? Ah, ¿qué pico? Ay, en verdad. Que teníamos que hacer pico eléctrico. Ah, pero ¿no lo hicimos? No, no lo hicimos. Es verdad. Bueno, pero eso ya en otro... En otro momento. Ahora vamos al nether. Que dijo Alex que fuéramos. Alex no está hoy porque tiene que ir al banco a robarlo. Nos dijo que fuéramos al nether a coger cosas. Pero no recuerdo qué cosas nos dijo. Así que cogeremos todo lo que haya. Buscaremos alguna fortaleza. ¿Te parece bien, Brian? En realidad es que en el nether no hay nada. Bueno, piedra luminosa. Pero da igual. Podemos coger a ver. Hay cobalto. Eso sí que lo sé. ¿Cobalto? Cobalto. Sí, es como... Es un material más fuerte que el diamante. Para el Tinkers. Es uno azul que se pica con diamante. Pero tío... Que aquí ilumine para que no salieran... Pero... ¿Qué? Ilumine para que salieran monstruos y siguen saliendo, tío. ¿En la parte de la oreberry? Sí. Entonces iluminas no... Sí, sí, que creo. A ver, dale al... F algo. Hay un... Un F que si le das... Se ve dónde está bien iluminado y dónde está más iluminado. Lo que sale con amarillo o con rojo... Ahí puede spawnear. Es que hay un... Dándole a F algo se... Pasa eso. Pasa una... Da igual. Pasa. Voy a bajar un poquito ya. Y que le das... Vale. Vacas. A comer. Comed. Comed y reproduciros. Comed y reproduciros. Ahí. Amor a los animales. Comed y reproduciros. ¿Alguna más? ¿No? ¿Todas estáis felices? Vale, bien. Va a ser un pico porque no tenemos... ¿De qué? De bronce. Ok. Uy, yo tengo un montón de palas. Esto por aquí. Esto aquí. Madre mía, es que guay queda la casa. Es hermosa. Es perfecta en todos sus sentidos. Esto también creo que no grabamos... Que no se vio como lo completábamos entero. Va un poco apurados de madera, pero bueno. Pues ahí tienes el taladro eléctrico. ¿Dónde? ¿Lo has hecho ya? ¿Dónde? Claro, sí. Hicimos el... Bueno, el taladro... Hicimos el hacha. Hicimos el hacha. El hacha, el hacha, el hacha. O sea, el taladro lo haremos en el siguiente episodio. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con ella? Es el sitio la dejaste. La cogiste a esto mismo. Sí, sí, sí. Y luego no está en el sitio. Que sí, estará en el sitio, pero que no la hemos... Que no hace falta que nos la llevemos ahora. ¿Ya sabes qué? Me lleva el pico diamante. Sí, sí. Pero con cuidado, ¿eh? O sea, llévate el de diamante y el de... Bueno, el de Siltax... Y con cuidado. El de diamante ahí lleva Siltax, ¿eh? Pero bueno. No. ¿Qué va? ¿El de diamante? El... Ah, sí, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Cierto, 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 cierto. Perdón, 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 eh. Perdón. ¿Dónde estás? Eh, un momento. Que guarde piedra. Le llevo un stack solo por si las moscas... Cada vez te oigo más alejado. ¡Hola! Es verdad, decía... No, 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 no. No puedo estar en realidad. Tío, que no te oigo, coño, en serio. ¿Y a mí que me cuentas? ¿Qué? Y a mí que me... Un momento. Un momento. Te cuelgo y te vuelvo a llamar. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Ahora? Ahora, tío. Vale. Sí. Ah, que sí, que vale, que yo... Es que te veía como si te hubieras ido a Narnia. ¿A Narnia? Vale, un momento que me ha dado también algún que otro piquete de esto. Vale, vámonos. Que nos estamos retrasando. ¡Vámonos! ¿Llevas tú el... Aquí no hay cosas ya. ¿Qué? ¿Llevas tú eso? El... El... El pico de diamante. No mueras tú, eh. Yo todavía puedo... ¡No! ¿Qué narices ha pasado? ¿Qué ha... ¿Hola? ¿Hola? ¿Brian? ¿Brian? Pues muy fácil. Había un creeper cuando me escuchaba. Y... Había un gas también. No me jodas. ¿Qué? Que no me jodas. Eh... Oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? He vuelto a entrar. ¿Se ha apagado, no? Ah, no. No, sí, se ha apagado. ¿Otra vez? El gas. Vale, bueno, a ver. Bueno. No ha habido... ¿Quién apunta al fan? Yo me traigo... A ver, no ha habido... Al menos he muerto yo y no tú. No ha habido grandes pérdidas. Porque yo he perdido mi super pico y tal. Y la backpack y la esta. Pero no lleva más que comida y... Y el pico grande. El pico bueno. Ya me haré otro... A ver, escucha. No tenemos hierro, ¿no? ¿Tienes un mechero? Vale, vale, vale. No le des aún. No le des aún. Escucha. Pero, ¿qué acabo de decir? Digo, menos que el panico que llevo yo un mechero. Vale. Vamos a dar la vuelta que tenemos que dar por aquí. Dame un pico, porfa. O algo. Vamos a dar la vuelta que tenemos que dar por aquí. Vamos a coger mucha infiedra. Y vamos a hacer una... ¿Una qué? Una cúpula alrededor de esto. Para que no le den los gas. Y de algún modo alejaremos a los creepers. Eh... Genio. ¿Sabes que estas piedras destruyen? ¿Eh? Pero no nos ven. Pero si no... Pero no nos ven. Si no te ven, no te disparan. Sí que te disparan, eh. No. No, no. Si estás tras una pared, no te disparan. No piques con ese, tío. Que lo gastas. Si este pica igual de rápido. O sea, no... Vale. A ver. Es que no sé con cuál que es que piques. Si te he tenido que dar uno. Ah, pero ¿no habías hecho más? No, solo he traído uno. Y este yo creo que tengo reventado. Bueno, pues... Pues ya está. Es que no sé. Pensaba que habías traído más picos. Yo he traído más picos. ¿Sabes qué sería? Bueno, a ver. A ver. A ver. Podría haber sido peor. Todo va bien de momento. Podría haber sido peor. Podría haber tenido el pico autorreparación. ¿Eh? Que el pico podría haber tenido autorreparación y ha sido mucho peor. Ah, el que... Sí. Pero a ver. El que he tenido yo tenía mucho lápiz de azul y invertido, ¿eh? O sea, ha sido una pérdida tocha. Vale. A ver. Espera un momento. Hay un gas, ¿no? Déjame acercarme a ver si puedo matarlo golpeando su bola. Pues yo no tengo nada que perder, más que nada. Pues ya se ha ido, ¿eh? Ha venido a matar esa pira. Se oye. Se le oye. Pero no... Vale. Vamos a hacer... Es que, tío. ¿De qué sitio hay que pasar ahí? Yo qué sé, tío. El peor sitio existente para un portal del Nether. Vale. Vamos a hacer aquí... Espera. Vamos a encender esto. Es que... Ahora no sé cuál encender. Porque... Depende de cuál encendamos pasar algo en casa o no. Bueno, ya lo podemos arreglar allí. Bueno, piensa en la posición. Más oscilana gratis. No, no, no. Si... Ay, Dios. Pero es que ha sido aparecer y... Aparecer y morir, ¿eh? Es lo gratis. ¿Qué? La otra vez pasó un creeper. Ahora ha vuelto a pasar un creeper. Sí, sí. No sé lo que pasa. Algo hay que hacer para que no pasen creepers ahí. No, no. No sé lo que pasa, pero... ¿O se ponen de acuerdo? ¿O algo? Si no, o sea, la otra vez también pasó un creeper. Bueno, de todas formas, ya era demasiado peligroso que no moriría. Así que... Hacía mucho que no moría. No. Pero no ha sido culpa mía. O sea, es que no ha sido culpa mía. He entrado y he muerto. Si hubieras estado tú detrás de mí... Es que... No, no. Es que le estaba pegando al creeper. Yo. Yo entro primero. Ya, pues ya está. Si hubieras entrado tú detrás de mí, habrías muerto tú. ¿Que he entrado primero yo? Si hubieras entrado tú detrás de mí, habrías muerto tú. Nah. No. No brevas. Bueno. Enciende el este que hago un par de picos. Si te pones en medio... Vale, voy allá... Menos mal que siempre hay un mercedo. No, no. Yo ni lo había pensado. Ah, mira. Ha salido justo el que teníamos en casa. O sea, todo va bien. ¡Ya está! No ha pasado nada. Ahora me haré otra mochila y todo irá. Genial. No hemos perdido nada. Salvo un buen pico. Pero bueno, no pasa nada. No ha pasado nada. Oye. Un palo. ¿Qué? Se ha venido Ale. Ah. Pues meterle en la llamada. Bueno, te he dicho que entre, si entre. Pues meterle en la llamada y cuéntale lo que acaba de pasar. A ver, vamos a hacer un poco previsores. Y para que ni entre ni salga nada ahí. Creo que igual hay que poner... ¿Hay que poner qué? Puertas o campillas. Sí, unas puertas sí que estaría bien. Unas puertas grandes no, de las pequeñas, ¿sabes? Unas puertas de la... ¡Eh! ¡Se ha escapado una vaca! Sí, es que hay demasiadas. Hay que hacer eso más grande. Lo haré más grande al final de este episodio. En teoría... Si pones unas puertas pequeñas no entran, ¿eh? También lo he puesto. Espera, voy enseguida. Voy. ¿Qué has puesto? Pero no... Tío, es súper feo. Pero no entran. Ya, pero es muy feo. ¿Te acuerdas de la hierba esa que dijiste... Me ha venido. ...que no la íbamos a usar? ¿Cuál? La hierba para hacerse la mochila. ¿Cuál? La hierba para hacerse la mochila. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sabes que no queda? ¿Cómo que no queda? ¿La tiraste? Yo que voy a tirar. Yo que voy a tirar. Perdona, no la tiré. Imposible que ella la tirara. Bueno, pero la hiciste en esto. No dejaste en ninguna. Pero si te... Pues tengo... Hay una. Bueno, vale. Ahora plantamos más. Cuéntale a Alex lo que acaba de pasar. ¿Pero cómo vas a plantar más si no hay? ¡Que tengo una en la mano! ¿Pero si eso es canvas? Esto es M. Subnorgay. Ah, vale. Madre mía. ¿Qué pasa? Pues mira, ha cruzado un creeper portal. Le ha explotado en toda la boca a él. Y se ha ido a la puta. Lo bueno es que me he quedado paralizado. Iba a hacerme TP. Pero no lo he visto lógico. Porque pensaba que tú también habías muerto. ¿Qué va? Yo no muero en esta serie. No, ya. Este sigue igual con sus... Este sigue con sus calabazas, tío. Son útiles. ¿Ese va a qué? Ah, todavía no hemos ido... No hemos visto... No hemos ido a ver tu... Tu zona. Tenemos que ir a verla. Brian, traemos un cubo de agua, porfa. ¿Para qué? ¿Para plantar esto? ¿Me necesita agua al lado? Bueno, espérate. Ya está. Aquí hay un agujero. Ya está. Joder, Dios. Ya está. A la próxima provecho. Y ya que te caes... Coge lava. Vale, ya está. Va, vámonos. Al nether. Sin miedo. No ha pasado nada. No hemos perdido nada irreparable. Porque no tenía autorreparación. Vamos pa'l nether. Vamos pa'l nether, va. Que gustado. Espera, yo voy a hacerme una armadura y dejar los 60 bloques de cobre que acabo de coger. Sí, por si vuelvo a morir esas cosas. Pero tenemos canvas, ¿no? O sea, ahí sí que tenemos leñe. ¿Me puedo hacer una mochileja? No tengas una mochila por si mueres, anda. Espera, vamos a ver, tío. He muerto una vez y no ha sido culpa mía. Si hubiera sido culpa mía... Pero es que no lo ha sido. Ahí. Es que no ha sido culpa mía. Si hubiéramos cambiado las tornas y tú hubieras entrado... Cojones. Si tú hubieras entrado después, habrías muerto tú. Y yo no te habría dicho nada. ¿Me haces un bullying? Pues eso habría sido trampa. Vale, vámonos. No, tú también has sido trampa. ¿Y el qué? Espera, espera, espera. No entremos a la vez, espérate. Vale, todo asegurado. Todo va bien. No hay gas. Se oyen, pero no hay. Además, no hemos perdido el pico de diamante. De momento, todo va bien. Todo va bien. Ah, bueno, he perdido mi espada grande. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ahora... Ahora vamos para allá. A la isla más grande. Alex, ¿vas a venir o...? Sí. Por cierto, Alex se hizo la armadura del Tinkers y se la quedó. Pues bueno... Como tiene que ser. Encontraré no está acabado. Mira, Brian, ¿ves el cobalto? No. Ahí es azul. ¿Es lo que tiene algo azul? Sí, eso es... Mira, aquí hay. A ver si puedes picarlo. No lo tengo claro. No sé si puedes picarlo o no. Pues si tú no lo sabes. Chicos, pues inténtalo. A ver, lo puedo picar. No, se ha roto. ¿No te ha dado, Lore? No. ¿El cobalto era del Tinkers, Alex? Sí. ¿Y qué hace falta para picarlo? Eh, un pico de... De un material, creo que es rosa. Ah, la aleación esa que hice yo. Sí, creo que sí. Vale. Bueno, podemos hacer un pico de eso, eh. O sea, tenemos... Hice suficiente como para poder hacer un material, un pico de eso. ¿Cómo estás? ¿Hay algo más aquí que necesitemos, Alex? A mí me hacen falta los Ghast, los Blaze... O sea, hay que encontrar una fortaleza. Oye, ¿alguien ha apuntado las coordenadas del portal? No. O sea, para allá. Voy a acercarme y hacer un F3. ¿O puedes hacerlo aquí? Bueno, sí, desde aquí lo veremos. A ver... Ah, mira, que hay algo más. Esto no sé qué es. Es verde. Bueno, a ver si va a quemarme ya, ¿no? Vale, gracias. Un momento. Brian, me hago TP, eh. También se ha roto, tío. ¿Algo verde era? Oye, casi le pegó al cerdo. No conviene. No deviene. ¿Qué tío? Tío. Ahora que me hacen falta los Ghast no los veo, ¿no? ¿Qué has dicho que te hace falta? Gas. Eh, pues es que conforme hemos entrado había uno, ¿eh? A ver, que más suerte tengo ya. Eh, aquí hay un mineral amarillo. ¿Es como amarillo verdoso o algo así? Verdoso no sé, es amarillo. Eso se pica con el pico que se hace del material azul. Vale. O sea, hay que hacer primero el rosa, luego el azul. Si le he dicho que hoy venía el nether, no voy más a poder hacer nada. Vamos primero eso. Sí, pues espérate. Salgo un momento ya con el pico rosa, ¿eh? Que tenemos. Es el alumite, me suena. Tenemos material rosa, hice yo sin querer. Y después con el azul y el amarillo se hace el manilú. ¿Se hace qué? El... El... El morado ese. ¿El mejor? Sí. A ese es el que le pondremos autorreparación. Y el que llevará a Brian todo el rato. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Siempre le llaman, tío. ¡Cuidado! Bueno, vámonos cada uno por... Voy a hacer el pico rosa. Vuelvo enseguida. También espero no morir. ¿Necesitas lágrimas de gas entonces, Alex? Ah, bueno. Ha cogido el teléfono. Vale. Pensaba que había colgado. Pero no. Ay, Dios. Qué desastre de nether, tío. ¡Hostia, un gas! ¡Ojo! ¡Ojo! Alumite e ingot. Vale. Tengo que fundirlo, ¿no? Que no ha matado. ¡Hala! Dos gas, tío. Me han dado. Dos, pues sales la jería. Te las... Viene a quitártelas. La cuota. ¿Qué cuota? Si lo he matado yo solo. La que acabo de poner. No se la des. Que va a hacerse su... Su armadura el Tinkers. Tarde. A mí que me la des, tío. Es que se la va a hacer él. Luego se va a ir de la serie. Ya verás. Hasta luego. Ya tengo lo que quería. Si tú ríete. Te dejes hacer una, ¿eh? Que te he dado dos. Pero, ¿tegas, tío? Creo que era para encantar el pecho. ¿El palito también tiene que ser de... De alumite? ¿O solo...? No. No, solamente el pico. Lo otro lo puedes hacer de obsidiana. Vale. Lo voy a hacer de obsidiana. ¿Eso? Creo que tenemos... Creo que tenemos un palito de obsidiana. A ver. No. Tío, Ale, María, es un favor. Si te haces... Que se ve a... A... Ángel. Le coge los cubos. Te hace este peón y coge la lava esta. Ah, sí. Como hice yo. Tenemos dos cubos... No, no. Pero es que aquí hay lava segura. Tenemos dos cubos de lava, ¿eh? Bueno. ¡No! ¡Uy! Vale. La he puesto en el suelo. Nada. Nada, 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 nada. ¿Has muerto? No, 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 no. ¿Qué va? Que no, no, no. No, no, no. Sí, si hubiera muerto te saldría ahí. Me he metido en el agua a tiempo. No, no, no. Nadie ha muerto aquí. Todo ha salido bien. Todo ha salido a pedir de Milhouse. No ha pasado nada. ¿Por qué te quejas, Brian? Todos hemos salido ganando con esto. Todo de toda la lava. No ha ocurrido nada. He matado un gas. Es que me tiro un charco de lava, tú. Sí, Diana. Ahí. ¿Fortaleza? Sí. Vale. Da un momento, que voy enseguida. Ahí va. Ahí va. Eh, mira. Las verrugas infernales de esto. Ay, 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 ay. Un mamba online. ¿Qué? No me va a dar más. Equipo. Hay un cofre. Vale, aquí hay un... Blade. Cachis. Oh, voy. Como que sale una de las armas de esta, no sé cómo vas a plantarla aquí. Vaya, dos mecheros en un cofre. Solo lo hace, todo el fin. Jesús. Jesús. Ah, me han tirado, ¿vale? Estoy detrás de ti. No. ¿Dónde hay Blaze? ¿Dónde hay Blaze? No. ¿Dónde hay Blaze? Ya tendría que haber sido yo el que iba por el pico. Aquí. ¿Y tú? Eh, yo estoy donde el Blaze, ¿cómo has dicho? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde es Blaze? ¿Eh? Entonces, vale, pues nos hacemos equivocado, ¿no? ¿Qué? Ahí dos. Ah, se equivocó. Si existientas tuya, tonto. ¿Eh? Pero, ¿y cómo has estado? Pues si no te he visto. Madre mía. Madre mía. Soy doña. No, no sé, gato de la vida. A ver, te pego una espada de oro. Dos, dos. Dos no tengo, solamente uno. Puedes una cada mano y dale. Madre mía, tardan más que los cofres, ¿eh? Pico aquí. ¿Hay algo para allá? Mmm, sí. Una caída al vacío. Eh. Eh, un Wither. No puedo hacer el pico. ¿Dónde? Que no puedo hacerlo. ¿No? No. A ver si te habrás equivocado el palo. No. Te juro que estaba aquí. Míralo. Ah, sí, vale. Es el otro palo, ¿no? Vale, el pequeñito. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo? No, pero si tenía toda la vida. Madre mía. Brian, manzón, no a tu de más. Te pongo a tener una de más y llevo una mierda de espada. ¿Hazte TP? No. Tienes que entrar al Nether, si no, no te deja. Vale. Lo tengo. No parece muy fuerte, ¿eh? Cuatro, cu... Daño... Brian, ¿cuánto daño de ataque tiene tu... Tú pico. Ahí va un diamante. El de diamante. Cinco. Este tiene cuatro, ¿eh? Debería ser más... A ver, en teoría el daño... No sé. Voy para allá. Oye, Aleph. ¿Qué? ¿Tú tenías un Trave de Google, eh? ¿Qué? ¿Las gafas? Sí. Sí. Ahora tengo yo. Vale. ¿Más quieres? No. Son fáciles de hacer. ¿Qué? Son fáciles de hacer. Son para pringos. Cuatro ojos. Oh, shit. Hay un Gast aquí. De hecho, hay dos. Hostia, un Blaze, tío. Hello. ¡Ah! Tío, digo, cuidado, un Blaze. Tío, ¿te haces de TP? Es que ya está... Todo controlado. Es que no hay uno, es que hay dos. Brian, que llevas en la cabeza, tío. ¿Las gafas? ¿Alguien le ha dado al perro? No, yo no. Lo he oído gritar, pero no, yo no he sido. Habéis desvalijado ya los cofres, ¿verdad? No. Un poco. ¡Hala, tío! Había que ir a cuatro diamantes. ¿En serio? Sí. Pero aquí no hemos pasado. Aquí había cuatro diamantes. Toma, Z. Ahí tienes, Z. Espera, voy a ver si... Ahí va, ahí va, ahí va. Espera un momento. Voy a ver si funciona el pico de Alumite. A mí esto me huele a Timo, ¿eh? ¡Eh! ¡Sí! Me lo ha dado. Es con esto. ¡Ajá! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Ryan! ¡Ryan! ¿Hazte TP? No, pero si está ahí detrás. ¡Ahí va! Ahí va. ¡Ay, mía con los mecheros, tú! ¿Cuántos tienes? Yo tengo tres. Y ahora tendrá un palmo. Eso. Y venid precavidos. ¡Jope! Yo es que he perdido la espada. No me la he vuelto a hacer. Yo tengo aquí un par. Pásame una espada o algo. ¡Ay, un wither, es que le son, tío! Tío, ¿en serio de oro? Hay dos. ¡Madre mía! Oye, venid aquí. Ayúdame. Una espada de oro, tú. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Me había asustado, tío. Espera, deja que la mate Alex. Que tiene B-heading. Ahí está. De verdad, no lo ha guardado. No tiene nada, ¿no? Aquí hay el material azul. ¿El qué? El material azul. Espera un momento. Voy a cortar y dejamos este piso de aquí. Se nos ha ido el salto al cielo. Y... Ana. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.